Este es humo del basural, lógicamente muy contaminante, que tiene dioxina, que es un contaminante mortal, así que como se pueden imaginar, está respirando el último incendio, para que vean un poco, fue prendido el 29 de noviembre, y desde el 29 de noviembre, que todos los días estamos respirando ese humo, o del lado sur, del lado norte, o sea, estamos pendientes a los vientos, a ver si hoy me toca o no me toca respirar veneno, y no es solamente el humo, porque como se sabe, el humo deja un polvillo, cuando cae para abajo deja todo un polvillo, que después uno barre, se mete en la piel, o sea, se mete en los ojos, es un tema que viene de larga fecha, bueno, les cuento un poco, en el 2013 empezamos a luchar como vecinos y a visibilizar este tema del humo en el basural, poco a poco fuimos consiguiendo diferentes acciones por parte del municipio, no vamos a decir que el municipio, que este gobierno no hizo nada, yo sé que se han hecho cosas, hoy por hoy tenemos un galpón donde se recicla un poco de basura, que es un mínimo para todo lo que se va, el rechazo que va a dar en el basural, pero bueno, es un algo, pero bueno, nosotros en el 2021, como vecinos hicimos un amparo ambiental, también porque el humo siempre siguió quemándose la basura, por un grupo, por otro grupo, no se sabe, nunca hay culpables, pero nosotros vemos humo y sentimos humo, y bueno, y este amparo ambiental, dentro de uno de los puntos, prohibió terminantemente la quema, entonces hace más o menos un año y medio, nosotros legalmente estaríamos protegidos para que no se prenda más humo en nuestro basural, pero bueno, veníamos bien durante ocho meses, y ahora se volvió a prender, y no hay forma que el Ejecutivo ejecute una acción de apagar este incendio, porque de una u otra manera el humo sigue, o sea, la noche para un poquito, podrán decir que sí, que por abajo siempre está prendido, pero bueno, yo creo que si hace una acción seria, poniéndole agua todos los días, y bueno, se puede, o sea, todo problema tiene solución, pero este parecería como que está faltando un poco de acciones prácticas del Ejecutivo. ¿Qué se puede hacer? Pregunto. ¿Qué hacemos? Más que concientizar y tratar de hacer un trabajo amoroso con la sociedad, convencerlos que vamos, que todos juntos tenemos que accionar, que precisamos una transformación social, que precisamos recuperar los lazos comunales para realmente hacer un cambio, pero bueno, estamos así, un poco perdidos, sintiéndonos todos que nuestro silencio también, porque la verdad que somos pocos los que estamos en la lucha, los vecinos en las redes sociales por ahí gritan mucho, pero en la hora que convocamos a la plaza para hacer una acción, es como que nos sentimos muy solos, muy... Entonces bueno, pensamos que todo este silencio de cierta manera es suicida, porque sabemos que nos estamos muriendo poco a poco, sabemos que nuestros hijos se están enfermando, y cómo no reaccionamos, ¿no? Eso es bastante preocupante.